Pero no esta de mas, para el año que viene ve los tipos de continuidad que hay, una funcional continua se puede dibujar y levantar las vidas. Entonces, voy a dibujar una que tenga todos los problemas que puede tener una función. Y esto ya va vale, para dentro de 3 meses que ya la va a tener eso. Esta es minúscula, esta es minúscula. si esta es muy víncula o no es muy víncula ajá pero vas a comer todo bien bueno discontinuidades que tienes tiene tres una que es que es una discontinuidad de salto final esta que se llama asíntota y una discontinuidad de salto infinito en el tema que viene habéis visto la función de proporción de inversa uno partido de aquí la hipérbola y luego esto es la discontinuidad de hueco que esto no lo vaya bestiando pero si vale entonces que os va a decir una función os va a decir yo que sé que esto vale cuatro y esto vale uno y esto vale seis o esta función no es que diga esta función es discontinua esta función es continua en todo esto salvo en el uno cuatro y el tres ahora pues la otra por ejemplo esta que sea así pero 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 que en el salto finito si el el grupo de arriba estaba vacío pero ya no que está lleno el dominio que coincide en este caso no no el dominio es todo r menos el cuatro y el seis el uno cien y esta por ejemplo que yo ponga que esto es tres y esta es cinco entonces esta función es continua de menos infinito hasta menos tres que coincide con el dominio unión cinco más infinito un concepto fácil de ver luego pues no 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 esto es barbalco pero ya no y eso no sería evitable esa no evitable esta luego esta luego la puedes evitar que te queda nada